Vamos a decirlo de una vez, como puedes tú ser libre Mientras yo soy preso de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Terezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto de verdad, que pienso que si obras mal es culpa mía Mira si me has hecho, no ser yo, que en lugar de hacerte daño, te protejo Vamos a decirnos la verdad, si te pudiera borrar, te borraría Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres Porque yo soy preso de la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Amor Perezo, abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Perezo Perezo, abrazando a lo que quieras Aquí en la voz de nuestras raíces Hay una leyenda que había una joven muy bella y perteneciente a una familia acaudalada Que pronto se enamoró de un muchacho minero Pero imagínense de venir de una familia acaudalada a enamorarse de un minero Quien a pesar de pertenecer a una clase social inferior No podía evitar corresponderle Con lo cual este joven se apresuró a buscar una solución Viendo que el balcón de la habitación de la muchacha daba un angosto callejón y se encontraba muy cerca de la ventana de la casa vecina Le preguntó al dueño acerca de poder llegar a ese lugar En cuanto le informaron quién era El muchacho se las arregló para hacer que le rentara la casa por un precio adecuado Y fue así como se instaló en la misma unos días después De esta manera todas las noches acudía a la ventana para esperar a su enamorada Quien sin falta salía a su balcón Por supuesto para obsequiarla con un tierno beso Y de esta manera transcurrieron muchas muchas noches más Y el padre al darse cuenta de lo que sucedía Cegado por la furia tomó un puñal Y sorprendió a la pareja en uno de sus encuentros Acabando con la vida de su hija Y así fue como nació la leyenda Dicen que si prestas atención Aún puedes escuchar el eco de un beso apasionado Imagínense, has estado en el callejón del beso Sí Yo también Pero qué increíble Cómo los padres Eran a tal grado clasistas en ese tiempo Y en muchos otros Que preferían ver a sus hijas muertas Pero de veras En lugar de verlas casadas Con un hombre de inferior clase Imagínense nada más Bueno, aquí tengo el comentario De uno de los miembros de Círculo Cultural Que es Olga Bañuelos Y nos está platicando que hace mucho Ella es cantante para los que no la conozcan Y dice que escribió una canción Que se llamaba Besos de Parranda Que decía más o menos así Esos besos que nos dimos Besos con sabor a vino No significaron nada Fueron besos de parranda Me dijiste al día siguiente Que no querías confusiones Ah, caray Voy entendiendo No quiero que me decepciones O algo así Así es que imagínense Besos Pero a mí me gustó la primera parte Que dice Besos de qué Besos de parranda Besos de vino No sé qué Besos Nos dimos besos con sabor a vino Eso No significaron nada Fueron besos de parranda Besos con sabor a vino ¿Qué tal esos besos con sabor a vino? Qué cosa tan rica, ¿no? Bueno, cuando empiezas a tomar Porque me imagino que con un borracho Ni antojaste Pero para nada Bueno Este, vamos a Teníamos la canción Ah, quiere Estela Que les ponga una canción Déjenmela Localizo aquí En lo que ella les platica Un poquito Ahorita voy a buscar Ella quiere una canción de Mijares Aquí estamos en las complacencias Por si alguien se acuerda más De otra canción de besos Sí Una canción de Mijares Que se llama Besar tu boca La voy a buscar para ustedes Lo que les quiero yo decir Es que también Hay besos muy fingidos Como nos los damos En reuniones Cuando hay personas Que llevan cierta hipocresía Y que Hablan de ti De repente llegas a una reunión Y ahí está el besito del lado Con la mirada para el otro lado Hay besos Como decía esta Gabriela Mistral Besos hipócritas Y que a veces Y que a veces uno preferiría Mejor que ni se te acercaran Claro Y también Esos besos También Que Son para manipular Algo Por ejemplo El esposo Que tiene un amante Que se la pasa muy bien Y cuando llega Besa a la mujer Diciéndole que la extrañó Y que la ama Increíblemente Que no puede vivir sin ella Y lo único que está haciendo Es dando Un beso traicionero Olga A ver si te compones La canción Del beso traicionero ¿No les ha pasado Que ustedes logran Sentir Han llegado a sentir Ese beso De traición Claro que sí Bueno pues ¿Qué creen que aquí Ya tenemos la canción Que Estela quiere Y a disfrutar a Mijares Gracias Arduero Tal vez fue el alcohol O la monotonía Una fantasía Solo y nada más No fue mi intención Herir tus sentimientos Y ahora ya no quieres Ni escuchar mi voz Tal vez con el tiempo Puedas perdonarle Dame tan siquiera Una oportunidad Dime lo que has hecho Desde que no estoy ¿Cómo pasan los minutos? ¿Cómo puedes no pensar en mí? Y en cambio yo No hago otra cosa Que pensar en ti Cada minuto Cada instante Me provoca Besar tu boca Tu cuello Besar tus cabellos Besar tu boca Sentir lo que llevas por dentro Besar tu boca Tus manos Besar tu cuerpo Besar tu amor Besar tu boca 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 No hago otra cosa No lo niego, no solo fue un momento de debilidad. Tal vez con el tiempo puedas perdonarme, dame tan siquiera una oportunidad. Dime cómo has hecho desde que no estoy, cómo pasan los minutos, cómo puedes no pensar en mí. En cambio yo no hago otra cosa que pensar en ti, cada minuto, cada instante me provoca besar tu boca, tu cuello, besar tus camellas, besar tu boca, sentir lo que te vas por dentro, besar tu boca, tus manos besar tu cuerpo, besar tu boca, y amarte sin contar el tiempo. ¡Suscríbete al canal! Besar tu boca, tu cuello, besar tus comelló, besar tu boca, el sentido que te vas por dentro, Besar tu boca Ella necesitaba escapar de amores tóxicos, de mentiras, de manipulaciones, de engaños, de tanta dependencia, de los hombres equivocados. Necesitaba vivir por ella misma, quererse, gustarse, no necesitar. Por eso se fue de improviso a pasar unos días a otra ciudad, un lugar para perderse entre monumentos y callejuelas estrechas que le devolvieran ganas de hacer cosas y de interesarse por otras personas. Él estaba agotado, vacío de amores intrascendentes, de historias sin finales felices ni tristes, de historias de amor que ni siquiera empezaban. El miedo a amar, la imposibilidad de entregarse a una persona era su obstáculo para sentir esa ansiedad del amor que te mantiene vivo. Por eso también se fue de improviso a pasar unos días a otra ciudad. Un lugar para perderse entre monumentos y callejuelas estrechas en donde dejar enterrados sus miedos y empezar una nueva vida. Y entonces ambos se encontraron para vivir una historia de amor tan breve que nadie se dio cuenta. Ella estaba sentada en las escaleras de aquel museo pensando, con la mirada perdida en que no se sabe de los recuerdos. Lo que él vio mientras se acercaba fue a la mujer más maravillosa derramando lágrimas. No podía ser. Él secó sus lágrimas con una sonrisa y de repente desapareció. Tardó un instante en volver con la misma sonrisa de antes y una flor robada del jardín del museo.